¿Comenzamos? Vamos a empezar. Un poquito de silencio y el acto arranca. Ahora, como es habitual con el dignísimas autoridades, tantas, tantas autoridades hoy, amigas, amigos, ¿quién me iba a decir a mí? Hace 40 años, con Antonio Pérez, con el señor Taguas, con un pequeño grupito de padres, en el salón de reuniones del barrio o uno de los barrios más humildes de Córdoba, las Margaritas, que 40 años después Córdoba iba a recibir a 500 personas de toda España, 150 de ellas en silla de ruedas, iba a reunir a las primeras autoridades, aquí todas sentadas, en torno a la realidad, afortunadamente conseguida y palpable, de que aquellos que entonces ni existían, esa era la preocupación entonces de aquellos padres, los paralíticos cerebrales, esas personas absolutamente normales, aunque ustedes les vean gesticular, no les entiendan a veces, es simplemente un problema de coordinación, es un problema de transmisión de órdenes del cerebro a los músculos y de respuesta. Simplemente eso, perfecta inteligencia, perfecta cabeza, perfecto corazón y perfecto derecho a ser ciudadanos con absoluta normalidad. A ustedes, autoridades, les justifica en buenísima parte lo que hacen día a día, el trabajar por conseguir que esto sea posible, que nadie se sienta menos que nadie en una sociedad que es de todos, también de las personas que tienen algún tipo de limitación o discapacidad. Así es que, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y siéntanse orgullosos de que los paralíticos cerebrales de toda España vengan aquí, esa expresión que a mí no me gusta nada, pero que está tan de modo ahora de poner Córdoba en el mapa, se consigue también gracias a la integración, a la normalización de las personas con parálisis cerebral. No me cabe duda de que acciones como este Congreso, las actividades de la entidad ASPACE, la campaña del Día Mundial, ese darle la vuelta, todas unidas suman una gran presencia social, permiten que la gente nos vea, una visibilidad que debe traducirse en demandas claras que precisamente ustedes están aquí para escuchar en la voz de los propios afectados, porque la gente con parálisis cerebral lleva mucho tiempo hablando de derechos, hay que conocerlos, hay que defenderlos, y estos derechos son protagonistas de esas demandas que en el manifiesto que ahora se va a leer se van a hacer llegar a la sociedad. Aquí las tienen dos chavalas, Marta Aloisio y Carmen Recio, que son parte de la Asociación ACPACE Córdoba, de esa ACPACE Córdoba que está de cumpleaños y que van a ser las voces del manifiesto con el que comenzamos, y que créanme ustedes, si me lo permiten, lo mejor para el principio es lo más sustancioso de lo que se va a oír aquí esta mañana. Así es que, por favor, presten mucha atención, porque esta es la voz de ASPACE. Cuanto queráis. Personas con parálisis cerebral, defender sus derechos protegiendo su libertad. En España viven 120.000 mujeres y hombres con parálisis cerebral, que ven como sus derechos no se representan del mismo modo que los del resto de la ciudadanía. Esto ocurre porque viven con una pluridiscapacidad, que les condiciona a nivel físico, cognitivo, sensorial y emocional. El 80% de las personas que viven con parálisis cerebral y otras discapacidades afines tienen grandes necesidades de apoyo y todas se enfrentan a un entorno que les excluye, porque sus necesidades no han sido tenidas en cuenta en el diseño de nuestra sociedad. Así, la discriminación hacia las personas con parálisis cerebral tiene dos caras. Primero, por su pluridiscapacidad no comprendida y, en segundo lugar, por precisar grandes necesidades de apoyo que no son atendidas. Y es que, al requerir apoyos especializados para la comunicación, el desplazamiento, la comprensión o la alimentación, entre otras, las personas con parálisis cerebral afrontan más barreras de participación en su comunidad que otros colectivos y son especialmente vulnerables de vivir situaciones de discriminación. para ejercer todos sus derechos con igualdad de oportunidades. Estas dos caras de la discriminación se hacen evidentes en el día a día de las personas con parálisis cerebral. De hecho, la gran mayoría considera que sus derechos no tienen la misma consideración que los del resto de la ciudadanía y muchas de ellas aportan testimonios de situaciones en las que sus derechos no han sido respetados. Entre los derechos más vulnerados destaca la discriminación social arbitraria, la imposibilidad de participar en actividades culturales y de ocio, la falta de apoyo en entornos educativos ordinarios, la falta de accesibilidad universal, las dificultades de movilidad y la invasión de su intimidad personal. Por otra parte, destaca la situación de especial vulnerabilidad de la mujer con parálisis cerebral. Del total de las discriminaciones manifestadas, dos terceras partes han sido evidenciadas por mujeres. La sobreprotección hacia las mujeres y los prejuicios sociales impiden que ellas formen parte de programas vinculados a la autonomía y la vida independiente, menguando así su participación activa en la sociedad. En la relación a la participación en sociedad de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo, se vulnera su derecho a tomar decisiones propias. Un gran porcentaje de las personas con parálisis cerebral están incapacitadas judicialmente. Muchas de ellas incluso desconocen cuál es su situación al respecto. Este notable abuso de la incapacitación mecanismo erróneo de protección bajo la óptica de paradigmas caducos de la discapacidad requiere labor de sensibilización para preservar al máximo las capacidades de la persona mediante medidas como el acompañamiento social para la toma de decisiones y la curatela. Esta sensibilización también debe ir dirigida a familias, profesionales y sociedad en general para comprender que el autogobierno de la persona con parálisis cerebral es la mejor medida de protección contra situaciones de abuso. Para garantizar los derechos de las personas con parálisis cerebral de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Día Muriante de la Parálisis Cerebral las personas que formamos en Movimiento Espacio demandamos garantizar una atención interdisciplinar y universal a la parálisis cerebral a lo largo del desarrollo vital de las personas con parálisis cerebral sin importar su lugar de residencia y desarrollando los recursos necesarios para ello. Establecer sistemas de coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social reconociendo los perfiles profesionales que participan en la atención a la parálisis cerebral y creando redes de derivación hacia las asociaciones específicas como fuentes de atención, orientación y asesoramiento. Realizar investigaciones sociales para establecer la dimensión de las necesidades del colectivo y facilitar recursos de atención suficientes financiados de forma adecuada en todas las comunidades autónomas. Promover el acompañamiento social para la toma de restricciones y la curatela como alternativas a las incapacitaciones judiciales sensibilizando y formando a las familias, personas con parálisis cerebral y profesionales de derechos, fomentando así el empoderamiento y el autogobierno de las personas con parálisis cerebral. En el caso de la curatela, los operadores jurídicos deben detallar su alcance ya que de otra manera se pueden producir situaciones de indifensión. Ofrecer una especial protección a la mujer con parálisis cerebral que se enfrenta a las situaciones de vulneración más graves como las esterilizaciones fortosas, la violencia de género o la intromisión en su vida íntima. Es necesario promover la participación de las mujeres con parálisis cerebral en la sociedad para que puedan involucrarse del mismo modo que los hombres. Las vidas de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral pueden ser contadas con voz propia e ir más allá de las barreras que afrontan hoy en día. Es hora de dar la vuelta a su situación de vulnerabilidad y de apoyar su derecho a ejercer una ciudadanía activa. Confederación Aspace y todas las entidades que formamos el movimiento Aspace tendremos una mano colaborativa a instituciones y a la ciudadanía general para lograrlo. Juntos construiremos, al fin, una sociedad para todos y todas. Confederación Aspace, con voz propia. Córdoba, 6 de octubre de 2019. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues más claro, más claro el agua, defender derechos, proteger libertades, atención interdisciplinar y universal, coordinar servicios sanitarios y atención social, realizar investigaciones sociales para establecer la dimensión de las necesidades del colectivo, especial protección a la mujer con parálisis cerebral. Y bueno, está, insisto, clarísimamente expresado en este manifiesto. Aquí están las personas que padecen parálisis cerebral que han conseguido, que están consiguiendo mucho gracias al trabajo de entidades colaboradoras que han hecho suyo, suya, esta inquietud. Y bueno, pues poco a poco, junto con los miembros de Aspace, están cambiando conciencias. Esperamos que este manifiesto, pues ayude a eso, que las autoridades tomen buena nota, que se siga adelante en el camino difícil, pero en absoluto imposible, de conseguir la plena normalización de las personas con parálisis cerebral. Y vamos a felicitarnos por las entidades amigas que están aquí y algunas que no están y otras que llegarán en el futuro. En una palabra, se trata de sumar, de aunar esfuerzos. La Fundación Solidaridad Carrefour ha sido un ejemplo de entidad colaboradora referente para la parálisis cerebral. Sus iniciativas han permitido entregar 20 furgonetas adaptadas para dar servicio a 1.600 personas con parálisis cerebral, apoyando proyectos básicos para las familias, como el Banco de Préstamo de Productos de Apoyo a Aspace, o han logrado mejorar la alimentación de 2.000 personas con parálisis cerebral gracias al innovador proyecto Alimentación y Devlución en Parálisis Cerebral. Hoy nos acompaña María Cid, directora de la Fundación Solidaridad Carrefour. Gracias María por todo el apoyo que nos brindan. Y por favor, acércate María al micrófono para compartir unas palabras con nosotros. Obras son amores y no buenas razones. Se me ha parado el corazón, porque como estabais sentada, he dicho este año y yo no digo nada. Pero me habéis dado una sorpresa, muchísimas gracias. Gracias de corazón a mi querida familia, a nuestra querida familia Aspace, porque es verdad que yo no concibo Carrefour sin Aspace. Tengo aquí a unos compañeros de los hipermercados y de la regional de Extremadura a Córdoba. Estábamos hablando antes, ¿no? Carrefour no se entiende sin el compromiso social, Carrefour no se entiende sin vuestra familia, sin la familia de personas con parálisis cerebral. Vosotros nos ayudáis de verdad, de corazón, a crecer. A crecer en beneficio no solo de la parálisis cerebral, sino de todas aquellas personas que se acercan a nuestros centros porque abrís camino, porque hacéis que avancemos, que pensemos en todos, que la gente que tiene una dificultad motórica, pues no prescinda de acercarse, en este caso, a unos centros que tienen esas ofertas para todo el mundo. Yo quiero dar las gracias, dar las gracias sobre todo porque parece que siempre somos las empresas las que hacemos cosas, ¿no? Por el colectivo de personas con discapacidad. Y yo creo que esto es un puente que hemos construido juntos. Lo hablábamos ayer con José Antonio en la cena. Es un puente de amistad que cruzamos quien lo necesita. Carrefour ha cruzado el puente muchas veces pidiendo ayuda a Confederación Aspace y a muchas entidades Aspace, porque en Carrefour España trabajamos más de 50.000 personas. Y en nuestra casa hay niños con discapacidad, hay personas con discapacidad trabajando y a veces tenemos la necesidad de llamar a vuestra puerta. Y esa puerta se ha abierto siempre. Por lo cual, en este momento yo creo que toca daros las gracias a vosotros por todo lo que nos ayudáis también, no solamente lo que hacemos nosotros por vosotros o lo que hacemos nosotros en beneficio de todos. Muchísimas gracias. Yo creo que seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en clave de autonomía, en clave de alimentos, de alimentación, de mejora del bienestar de los niños que hoy son el presente pero mañana serán el futuro. Tenemos gente en Carrefour trabajando con parálisis cerebral y con muchísimas discapacidades. Gracias a que hemos intervenido cuando esas personas eran niños y hemos hecho todo lo posible para desarrollar sus capacidades y habilidades. Y en ese camino nos tenéis, nos encontraremos cuando queráis. Y como sabéis que el teléfono está abierto siempre, pues nos llamáis cuando necesitéis lo que sea. Yo haré lo mismo porque sé que del otro lado siempre estáis ahí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias María. Y yo voy a pedir a Cristina García, por favor, que se venga para acá. ¿Quién es Cristina García? Pues ella representa a Ipsenfarma. Como muchos sabéis, Ipsenfarma ha apoyado los premios a SPACE desde su nacimiento en 2011 ayudándonos a consolidarlos como el mayor reconocimiento que podemos hacer desde el movimiento a SPACE a las entidades y personas que mejoran la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Cristina García va a dirigirnos unas palabras. Así es que Cristina, cuando quieras. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitir a Ipsen estar aquí y compartir este momento con la familia SPACE. Me gustaría empezar saludando a todos los aquí presentes, excelentísimas autoridades, también a la presidenta de la Asociación Cordobesa de la Parálisis Cerebral y otras aficiones similares, Ana Rafaela Junovel, presidenta de la Confederación ASPACE, Ana Emanuela Muro. Estimados miembros del jurado, premiados y asistentes a este Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019. Es un honor estar aquí en nombre de Ipsen participando en la novena entrega de premios a SPACE en Pharma. Como sabéis, estos galardones son muy especiales para nosotros. Con ellos, año tras año, y ya son nueve, queremos dar nuestro apoyo a todos los proyectos y actividades que promueven la inclusión social del colectivo de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades similares. Darles visibilidad y sensibilizar a toda la sociedad de la realidad y de las capacidades de estas personas. Por eso nos unimos y desarrollamos con ASPACE, desde hace ya nueve años, estos galardones, que reconocen la trayectoria y la labor de personas, de entidades, de organizaciones o de instituciones en favor de la calidad de vida, de la igualdad de oportunidades, de la defensa de derechos y de la plena integración del colectivo de personas con parálisis cerebral en la sociedad. El propósito del equipo humano de Ipsen es mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes, ofreciéndoles soluciones efectivas e innovadoras para sus necesidades médicas no resueltas. Y para lograrlo tenemos claro que es vital estar cerca de los pacientes, de sus familias y de las organizaciones. Trabajamos con los pacientes y para los pacientes. Juntos llevamos a cabo múltiples iniciativas de sensibilización y de educación en las áreas de enfermedades raras, de oncología y de discapacidad. Los premios Espacio Ipsen Pharma, que hoy celebramos, junto con la carrera solidaria En Marcha por la Parálisis Cerebral, que tendrá lugar el próximo domingo 13 de octubre en Barcelona, de la mano de FEDCAT, y que también este año alcanza su novena edición, son dos de los proyectos más especiales para Ipsen y de los que estamos más orgullosos. Antes de finalizar, quiero felicitar en nombre de Ipsen a todos los premiados de las cinco categorías de la novena edición, así como al resto de participantes. Nos queda mucho por recorrer, pero viendo el alto nivel de los proyectos que año tras año premiamos, es evidente que estamos avanzando en la buena dirección y poco a poco superando los tráculos. Muchas gracias a todos por vuestra dedicación y compromiso. Gracias. Pues gracias, Cristina. Y bueno, estoy viendo a Carmen Aguilera ahí sentada entre el público y pienso, lo decimos siempre que hablamos, ¿qué sería de la integración de las personas con discapacidad en España si no existiera la ONCE, si no existiera su fundación? Es un placer para nosotros contar hoy aquí con esta entidad amiga, con la Fundación ONCE, referencia en el mundo de la discapacidad, cuya labor social ha ayudado a impulsar movimientos asociativos en toda España. Nos acompaña en el escenario don Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, que quiere compartir una iniciativa con vosotros que estoy seguro que os va, que nos va a encantar a todos. Por favor, Alberto Alatrín. Buenos días. Buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias, sencilla señora ministra, consejera, autoridades, presidenta de Aspace Estatal Manoli, presidenta de Aspace Córdoba, compañera Rafaela que estamos ahí departiendo. Pues lo primero que quería es daros las gracias por hacernos vivir este día con vosotros, con las personas de Aspace. No siempre podemos estar aquí porque sabe Manoli que a veces coincide con algo parecido que hacemos en nuestra ONCE y que aprovechamos estos días del otoño, pero hoy podemos estar aquí. Hemos venido el director general de Fundación ONCE, José Luis Martín de Noso, y yo mismo y también tenemos allí compañeros de Ilurion en la parte de exposición que tenéis y os queremos felicitar por vuestro trabajo, felicitar por la perseverancia. Nosotros somos una organización que tiene 81 años, que vivimos en torno a nuestro cupón, a nuestros productos de juego responsable, que ese cupón nos ha traído hasta aquí, nos ha permitido ayudar a muchos niños y niñas ciegas y a muchas personas mayores y a muchas personas en edad de trabajar con ceguera y que también a través de la Fundación ONCE, desde hace 31 años, podemos ayudar a proyectos tan buenos y con tan buena gente como el vuestro, como el movimiento de Aspacio, un movimiento de personas con discapacidad, un movimiento de familias que se donan. Estamos hablando con Rafael y con Manoli la cantidad de horas no pagadas que le echáis todos, no para vosotros, no para vuestra gente, para vuestro familiar, sino para todo el colectivo, para los que vendrán detrás, para que lo tengan un poquito más fácil de lo que lo tuvieron vosotros. Daros las gracias por lo que hacéis, felicitaros por el 40 aniversario. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero la mejor manera que sabemos en la ONCE para hacerlo es entregarlo esto, esto que nos ha permitido estar aquí desde hace 81 años porque la sociedad quiere, que es nuestro cupón. Y hemos querido dedicar, así nos lo pedía Manoli, un cupón al 40 aniversario de Aspacio, el 40 aniversario de Aspacio Córdoba y creo que también tenéis a la gente de Extremadura, verdad, que cumplía también, de Badajoz y Toledo que cumplían también años. Pues para todos y con el deseo de que estemos otros 40 y otros 80 años juntos, gracias por dejarnos recorrer vuestro camino a vuestro lado. Gente como vosotros, proyecto como vosotros, el que vosotros tenéis merece muy mucho la pena y nosotros, estando a vuestro lado, somos mejores. Muchas gracias y felicidades. Le entregamos ahora el cupón a Manoli en nombre de toda la familia del Grupo Social ONCE. La ONCE y su cupón, el auténtico emblema de una entidad. Manuel Amuro nos va a contar ahora, bueno, pues cómo es este cupón dedicado a Aspacio. Bueno, yo creo que el presentador ha dicho ya muchas cosas de lo que supone la ONCE para nuestras organizaciones. Muchísimas gracias Alberto, José Luis Martínez de Onoso, que también nos acompaña. Yo creo que son muchas las veces que decimos lo que ha supuesto para nosotros y lo que supone la ONCE para nuestras organizaciones. Hace un montón de años, cuando todos iniciamos, es cierto que con el tiempo, pues las administraciones han ido creyendo en nuestro proyecto y en todo momento están apostando, ¿no? Pero hace un montón de años, cuando todavía iniciábamos nuestros primeros centros, la financiación más importante que nos llegaba era de la ONCE. Y a lo largo de toda la trayectoria, ellos no se preocupan como este al presentador, porque tienen muchos afiliados, tienen mucho contenido en la ONCE, pero para ellos toda la discapacidad, y hoy estamos hablando de la parálisis cerebral, es prioritaria. Por eso, muchísimas gracias y estamos conscientes de que vamos a seguir trabajando con vosotros de la misma forma. Gracias. Aparecer en un cupón de la ONCE es una iniciativa fabulosa. Gracias, Carmen, gracias, Alberto. Pues llega ahora uno de los momentos más importantes de este acto. Hay muchos nervios, hay mucha emoción sobre el escenario en que hemos reunido a las personas y a las instituciones que más han trabajado por el colectivo de personas con parálisis cerebral. Vamos a entregar los premios a Space Ipsen Pharma, que este año alcanzan su novena edición. Estamos muy contentos de poner en valor los proyectos e iniciativas que en verdad ayudan al colectivo y agradecidos a Ipsen Pharma por haber hecho posibles estos premios. Comenzamos sin más dilación con la categoría trayectoria vital para nuestro premiado. Lo más importante es no renunciar a uno mismo, a lo que somos, y ese es el espíritu que le ha llevado a participar en la actividad de la asociación APPC Tarragona, impartiendo charlas con las que mucha gente ha cambiado la percepción que tenía de las personas con parálisis cerebral. Como él mismo dice, con una mentalidad constructiva y la experiencia de los años, puedes construir algo bonito para ti mismo, tu familia y la gente que te rodea. Y porque lo que ha construido es realmente valioso, el premio a Space Ipsen Pharma en la categoría trayectoria vital es para Raúl Iván Perales. Gracias. Por favor, un aplauso fuerte para... Y vamos a pedir a la excelentísima señora ministra de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo Roces, que se acerque, por favor, a entregar este premio. No se oye aquí. Es que no se oye nada atrás. O sea, todo lo que aquí se dice atrás no se oye absolutamente nada. Quiero decir que Iván... Bueno, foto de familia. Y Raúl toma la palabra. Gracias. 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 Señora Ministra. Señora Ministra. Señoras dignísimas autoridades. ¿Hay un ejemplo patente de lo que es una persona con parálisis cerebral? Es que no me entero de lo que dice. Cuando yo iba a subir a este escenario, uno de mis amigos con parálisis cerebral me ha intentado abordar. Me quería dar un mensaje. Y yo venía con prisa. Yo no me podía parar. Me estaban esperando. Ustedes estaban haciendo las declaraciones a mis compañeros. Y no tenía tiempo. Y no tenía tiempo. Y Ismael... José Antonio... ¿Saben ustedes? Es tan sencillo como pararte un minuto y decirle, Rafa, saca la lengua. Es decir, sácame un cartapacio donde tienes las letras. No te entiendo cuando me lo dices. Pero puede entenderte cuando lo leo. Es decir, tú tienes un mensaje absolutamente pleno y normal que decir. Lo puedes escribir. Lo digo porque normalmente cuando desconoces lo que es la parálisis cerebral, la reacción más rápida es decir, ¿qué me querrá decir esta persona a la que no entiendo? Hay mil posibilidades gracias a las nuevas tecnologías. Benditas sean las nuevas tecnologías. Simplemente a la escritura para que podamos entendernos como una persona con parálisis cerebral que como Raúl y Iván llevan toda la vida luchando para hacer posible lo que estamos viviendo hoy. Así es que, Raúl, muchísimas gracias y enhorabuena. ¡Aplausos! Pues continuamos con el premio Uyamo Mari al compromiso. Reinventarse cada día. Más que un lema, un convencimiento personal para el premiado. Pieza clave en el desarrollo del movimiento asociativo de la discapacidad en Galicia al que ha estado vinculado la mayor parte de su carrera profesional. Representa la dedicación y la lucha por la defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral y por ello es merecedor de este reconocimiento. Muchos ya sabéis quién es. Así que solo os pido un fuerte aplauso para el premio Uyamo Mari al compromiso Eulogio López. Entrega el premio doña Manuela Muro, presidenta de la Confederación Aspacio. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por favor. Eulogio, cuando quieras. Enhorabuena. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Señora ministra, autoridades, presidenta de la Confederación, amigas y amigos. Quiero agradecer a la Confederación Aspace y ahí se enfarma muy sinceramente no solo el premio que me honra, sino el catálogo de valores y virtudes que se supone que lo justifica, que me abruma como es natural. Quiero expresar mi emoción por estar reconocido en nombre de Jaume Mari, que además de ser un buen amigo y compañero, es un nombre que pronunciamos con respeto y admiración los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias también por el enorme cariño y afecto que he sentido de todos vosotros a lo largo de este año debido a mi estado de salud. Aquí estoy, recuperado y feliz. Feliz también de estar en esta tierra por la relación especial que tengo con ella y sus gentes desde hace cuarenta años. Aquí acabé mi carrera. Nacieron tres de mis cuatro hijas. Sigo teniendo extraordinarios amigos y entré en contacto con el movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad. Los avatares de la vida hicieron que regresara a mi tierra, a Galicia. Es en Aspace Coruña donde ejerciendo como profesor, director y gerente, en Aspace Coruña donde ejerciendo como profesor, director y gerente como profesor, director y gerente como profesor. En el año pasado, en el año pasado, puse a disposición del movimiento asociativo lo mejor de mí mismo, personal y profesionalmente. He sido testigo y protagonista de su historia en la parte que me corresponde durante treinta y cuatro años. siempre defendí desde la lealtad al movimiento asociativo en todos los foros, organismos e instituciones en las que he tenido la ocasión de participar. Recuerdo con satisfacción mis intervenciones en el Congreso de los Diputados en relación al libro blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia. Los debates con la Administración autonómica negociando el coste-plaza o los convenios y contratos de plazas. La búsqueda de recursos económicos para construir nuevos recursos para prestar servicios a las personas que los necesitan. Las asambleas de las asambleas de la Confederación, del Comité Ético, del Cerme Autonómico, de la Federación Aspace Galicia, de tantos y tantos viajes de ocio o de campeonatos deportivos, pero sobre todo mi día a día en Aspace Coruña. Me considero privilegiado. Ha sido un honor y puedo decir con la cabeza alta que siempre antepuse los intereses del colectivo a los propios. El movimiento Aspace es el resultado del esfuerzo de muchas personas e instituciones, de las familias y trabajadores en primer lugar, pero también es el fruto de la colaboración de instituciones públicas y privadas, y de muchas otras personas sin las cuales su desarrollo e historia no hubieran sido posibles. Son precisamente los valores que lo han guiado, como la participación, la democracia, la ética, la transparencia, la solidaridad, el trabajo en equipo, pero sobre todo el compromiso, los que han hecho que Aspace sea un referente en el contexto de las entidades del tercer sector en España y los que hacen del movimiento asociativo algo absolutamente necesario en los momentos actuales. Tenemos vida, empuje y dinamismo. Somos necesarios. Me considero afortunado por haber trabajado en algo que me gusta. No todo ha sido fácil, pero supe reaccionar y sobreponerme utilizando el sentido común, combinándolo con la toma de decisiones. Saber para que sirve tu trabajo y para que vas a trabajar, que aportes a los demás, más allá de las tareas concretas, puede convertir cualquier actividad laboral en una vocación. Yo lo intenté y no me fue mal. He disfrutado de lo que hice. Por eso, este premio quiero compartirlo con las asociaciones y sus federaciones, en especial con Aspace Galicia, que tuve el honor de presidir durante años. Un ejemplo por su capacidad de trabajo y buen hacer. Sabéis, Conchi, Mónica, toda la Junta Directiva, lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, desde el buen trabajo, desde la unidad y del esfuerzo de todos los días. Enhorabuena, porque lo que habéis conseguido ha sido para Mencer, para Pan de Vigo, para Aspace Coruña, para Aspace Lugo. Hoy, Aspace Galicia es un interlocutor leal, fiel y fiable y un referente con la Administración autonómica y la sociedad en general. Mención especial merece Aspace Coruña, el equipo directivo que me acompañó durante muchos años. Ricardo, Miriam, Belén, Ángela, Patricia. Con nuestras más y nuestros menos, pero hemos sacado para adelante el trabajo de todos los días. Mención especial a las familias con las cuales he colaborado y he compatibilizado muchos quehaceres a lo largo de estos 34 años. A sus juntas directivas, a todos los trabajadores, en fin, a todas aquellas personas que me ayudaron a lograr que hoy reciba este premio. No me olvido de quienes son el pilar y el motivo por el que nace la asociación. Hoy aquí, representado por Jorge, Chón, Carlos, Mónica y Eliseo. Gracias de corazón. También quiero recordar explícitamente a José García Mosquera, con el que pensé el aspace de hoy en momentos muy complicados. Y, como no, a Sonia Ruiz, actual gerente. Le deseo lo mejor. Deseo que sea un referente en el movimiento asociativo. Creo que Aspace Coruña ha logrado poner a disposición del colectivo de la parálisis cerebral una profesional de la cabeza a los pies. Y Antolín Rodríguez Martínez, actual presidente, amigo y alma mater del actual y del futuro Aspace Coruña. Mención especial merece mi familia. Mi mujer, mis cuatro hijas, mis cuatro nietas y uno que viene de camino, que es varón. Por fin. Hoy aquí presentes tres hijas y dos nietas. Gracias, familia. Sin el apoyo de ella, sin su comprensión, mi dedicación al movimiento Aspace no hubiera sido el mismo. Pido disculpas por el tiempo que os robé, pero os tengo que agradecer el tiempo que me habéis dedicado muchas veces, muy contado con los minutos. Muchas gracias de corazón. Os quiero. Y por último, y al más importante, comparto este premio con vosotros, con las personas con parálisis cerebral. Con vosotros he vivido y he aprendido. Y a vosotros os digo, sinceramente, que más antes que tarde veréis cumplidos vuestros sueños y deseos. Seréis personas y ciudadanos de plenos derechos. Tenéis que decirle a la sociedad en general la fuerza que tenéis. Tenéis que decirle y demostrarle vuestras capacidades. Tenéis que poneros en el centro de la actuación del movimiento asociativo. Vosotros sois los importantes de Aspace y a vosotros hay que dedicaros todos los esfuerzos necesarios para que la sociedad vea las capacidades que tenéis, porque día a día lo demostráis con vuestros esfuerzos. Ha sido un placer tremendo trabajar con y para vosotros. De verdad, por eso, para deciros a todos gracias, por eso yo quiero y amo a Aspace. Muchísimas gracias. Turno ahora de la categoría Familia. Para mejorar los sistemas de información entre las familias con menores que tienen parálisis cerebral a través de la Organización de Actividades de Ocio para Todos, por facilitar así el intercambio de experiencias y la creación de redes de amistad con otras familias que se encuentran en la misma situación, premio Aspace Ipsen Pharma en la categoría Familia recae sobre el proyecto Ocio para Todos de la Asociación Aspace Sevilla. Recoge el galardón Manuela García Trigo, directora gerente de Aspace Sevilla, entrega el premio su excelentísima señora consejera de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, doña Rocío Ruiz Domínguez. Sabe Manuela que acaba de recibir un Goya y será breve a la hora de agradecerla. Bueno, pues nada, me tocó. Buenas tardes. Yo vengo en nombre del presidente de mi asociación porque es la persona que más problemas familiares tiene de España, pero es verdad, ¿eh? Así que espero quedarlo en buen lugar. Muchas gracias a la Confederación, por supuesto, a Ipsen Pharma y le doy las gracias también a la Diputación y, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan. Tenemos la suerte de tener a la ministra y a la consejera con nosotros. Gracias. Bueno, el programa que nosotros estamos llevando a cabo es novedoso en el sentido de que se trabaja con familias de niños pequeñitos hasta los seis años porque consideramos que los hermanos son los más como desconocidos en el sentido de que ellos siempre, al tener el niño con parálisis cerebral, los padres se centran más en la persona con discapacidad que en el resto de los hermanos. Entonces, a través del ocio, de la salida, pues lo que queremos es un grupo como de autoayuda, pero lúdico. Entonces, el niño pequeño se beneficia de otros niños que tienen la misma problemática en su casa que pueda tener y eso hace que se unan mucho más las familias cuando empiezan que cuando son más vulnerables y tienen más necesidad de apoyo. El programa lo estamos llevando a cabo con la ayuda indiscutible, tanto del trabajador social como de la psicóloga, que son las personas que acompañan a estas familias en la salida. Me han dicho que no me extiendan, yo soy muy obediente, entonces lo que hago es de verdad daros las gracias y contar con nosotros para que os informemos de cómo llevamos el programa para cualquier cosa que os puede venir bien. Yo como Penélope Cruz le agradezco a todo el mundo y muchísimas gracias, de verdad. ¡Olé, Manuela! ¡Olé! Bueno, pues es el momento de la categoría Buenas Prácticas e Innovación. El jurado ha destacado el arduo trabajo y la gran labor realizada por la entidad premiada que a lo largo de sus 25 años de trayectoria ha destacado por defender la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la autodeterminación, la defensa de derechos y la inclusión real de las personas con parálisis cerebral. Por todo ello, el premio Aspace Ipsen Pharma en la categoría Buenas Prácticas e Innovación es para la Federación Aspace Andalucía. Recoge el premio José Manuel Porras, presidente de Aspace Andalucía. Lo entrega Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. José Manuel. Bien, aunque traigo muchos papeles, pero no los voy a leer todos, ¿eh? No asustaron, no asustaron porque es que ya mi amiga Manoli me ha dicho, Manuel, no vaya a leerlo todo, porque es que si no, vamos aquí hasta mañana. Bueno, pero bueno, yo quiero en primer lugar, evidentemente, saludar a todas las autoridades que hoy nos acompañan y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que habéis tenido, para mí, el honor de estar aquí hoy y poder acompañarnos en este Congreso, Congreso, que para nosotros es enormemente importante, que año tras año vamos mejorando y que en la ciudad de Córdoba, pues se mejorará también mucho más, porque además es Córdoba y Córdoba es mucho Córdoba. En dicho esto, quiero, por supuesto, también saludar a todas las personas con parálisis cerebral, que es, bueno, por la razón de ser por la cual poco a poco hemos ido evolucionando y hemos ido trabajando para que tantos ellos como su familia puedan encontrar un sitio en esta ciudad y en este mundo tan complicado que, bueno, ya sabemos cómo es. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la confederación ASPACE y en su forma por haberse acordado de esta federación, que de alguna manera ha estado presente de manera personal y de manera colectiva, desde que el movimiento de que el movimiento de parálisis cerebral empieza a dar sus primeros pasos. simplemente un minuto para decir que, paradoja de la vida, dos o tres personas que pertenecían a FEA, a la Junta Directiva de FEA, un día plantean el tema de la parálisis cerebral y allí mismo le comentan que es un tema muy complicado y que lo mejor que le aconsejan es que munten una federación de parálisis cerebral. Estas personas empiezan a ponerse en contacto con todo y con la uno de los que entonces estábamos empezando. Estábamos hablando de hace cuarenta o cuarenta y tantos años que estábamos empezando y nos reunimos en Madrid y de allí salió la primera federación que fue presidida por mi grandísima amiga Fernanda Esparza, que yo siento muchísimo que no esté aquí hoy, pero por motivos de salud no está, pero sabe que está en mi corazón y en el corazón de muchas de las personas que aquí están. Y así empezó esta federación. De ahí nos dimos cuenta con el tiempo de que hacía falta que las comunidades autónomas, que eran 17, y que cada uno trabajábamos de una manera, pues empezaron a trabajar también al unísono. Y a partir de ahí empezamos a ir por todas las comunidades autónomas montando federaciones, que yo muchas veces le decía a la presidenta y al presidente, parecemos Santa Teresa de Jesús montando conventos, pero bueno, poco a poco hemos ido haciendo la realidad y de ahí sale lo que es la confederación, ¿no? Que ya creo que son unos treinta y cinco, treinta y seis años que vienen funcionando desde que empieza. La Federación Espacio, lógicamente, es fruto también de ese movimiento. La Federación Espacio este año ha cumplido veinticinco años, empieza en el 94, lo empezamos cinco entidades. Hoy en día somos nueve entidades, estamos implantados en todas y cada una de las provincias y poco a poco también con un seguimiento importante, con un trabajo muy duro, porque hablar de parálisis cerebral y hablar de asociaciones de parálisis cerebral, os puedo asegurar que no es fácil, no es nada fácil. Hablar del problema de discapacidad no es nada fácil. Y poco a poco hemos tenido que ir haciendo pedagogía para que todo el mundo entendiera por qué decíamos nosotros que éramos especiales, entre comillas, y que necesitábamos mucho más recursos, mucho más amplio, porque es que si no iba a ser imposible poder llevar adelante la labor que nos planteamos, ¿no? Seguimos siendo pequeños. Yo muchas veces digo que cabemos en un taxi, pero la realidad es que estos pequeños han estado en la formación de la Federación, la formación de muchas federaciones, de muchas asociaciones, del CERMI, del CERMI Andalucía, de otros CERMI La Rioja, como es la presidenta de la Confederación, que también es presidenta del CERMI La Rioja, y estamos instalados en todo y cada uno de los temas. Somos, como hemos dicho antes, un movimiento perequeño, pero que esta, nuestra andadura de 25 años, hemos ido consiguiendo, con mucho trabajo, poco a poco, parte de los objetivos que nos vamos planteando, colaborando de forma individual o colectiva, como he dicho también, con todo y con la uno de las bases a nivel nacional. La Federación somos todos. La Federación no es otra cosa que el resultado que ha sido gracias al tesón de las familias, las familias principales impulsoras del asociacionismo y de las ofertas de servicios, de los profesionales y su implicación en el día a día y en la capacidad de plantear mejoras que nos haga revolucionar, de las asociaciones auténticos referentes en las provincias de servicio de calidad y de apoyo a las personas y sus familias, de las juntas directivas, que siguen recordando la necesidad de no cesar en nuestras reivindicaciones y aspiraciones, dirigidas por Isabel, nuestra gerente, y presidida por mí desde su comienzo. Ya me queda poco, ¿eh? Pero es necesario poner en valor el trabajo de los profesionales de la Federación, que casi nunca cuentan con la gratificación del trabajo de la atención directa, pero que sienten como suya las necesidades de otros y han trabajado con entusiasmo y trabajan, dedicándose en hacer que este movimiento asparza a Andaluz un proyecto creíble y de confianza. Personas como Eva, como Antonia, como Nazaret, coordinados por Isabel, nuestra gerente, aunque un pequeño equipo, pero grande y muy grande en trabajo y en corazón, y nuestro equipo de orientación y empleo. Todos ellos habéis ido pasando y dejando vuestras improntas. Gracias a todos ellos por vuestro trabajo, gracias por lo que habéis conseguido, y gracias por haber estado y seguir estando donde hoy en día están planteando. Hemos compartido con nuestras entidades miembros y con otras entidades de experiencia, conocimiento y buenas prácticas. Hemos colaborado en la puesta en marcha de otras federaciones. Hemos sido pioneras en acciones como planes de formación propia. Hemos publicado material formativo, guías, vídeos, estudios, monográficos y otros materiales. Hemos creado sinergia con el resto del movimiento asociativo para el trabajo conjunto en diferentes ámbitos. Pese a que somos de tamaños, como he dicho, pequeños, hemos sido considerados interlocutores válidos ante la Administración, contando con nosotros para el asesoramiento técnico, participación en planes integrales y en organismos de consulta. Hemos dirigido nuestros proyectos a todos los grupos de interés de nuestras entidades, personas con parálisis cerebral y su familia. En definitiva, como he dicho antes, nuestra entidad, que en el 2001 es declarada de autoridad pública, en el año 2019 hemos cumplido 25 años y hemos ayudado y creciendo a las nuevas entidades que componen nuestra federación. Una pequeña reseña para que veamos hasta dónde hemos sido capaces de hacer. Ahora, actualmente, contamos con 785 plazas de atención temprana, contamos con 343 unidades de estancia diurna, con 180 centros ocupacionales, con 220 centros residenciales, con servicios de orientación del empleo, de tres, de acompañamiento de otros tres, de plazas de tiempo libre, de programas de vacaciones, de programas de ayudas técnicas y de nuevas tecnologías, de respiro familiar y apoyo familiar, de gestión de programas de formación de profesionales y gestión de programas de formación familiar. Hemos estado en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, asistencial, formativo, empleo, salud, y vamos a continuar estando, porque esa es nuestra vocación y ese es nuestro trabajo que hacemos con todo el corazón del mundo, equivocándonos en muchas ocasiones, dando pasos atrás y pasos adelante, para poder encajar este puzzle tan complicado, que es la atención a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Y no quiero olvidarme del personal voluntario. Contamos con un ingente de personas voluntarias que se acercan a nuestros centros, se acercan a nuestras asociaciones para poder ayudarnos y poder echar una mano en todo y cada uno de los temas y en cada uno de los programas, que sería muy difícil hacerlo sin ellos. Yo quiero, por supuesto, acordarme de ellos, no me quiero olvidar de ellos. Ya en su día, la Consejería del Interior nos concedió el premio del voluntariado. De ahí, sacamos muchísimas enseñanzas, hicimos guías, hicimos camisetas, fuimos planteando por todos y cada uno de los sitios, en colegios, en institutos, en la universidad, explicando qué era la parálisis cerebral, gastando personal voluntario. Y la verdad, os puedo asegurar que la gente en la calle, si nos conoce, cuando nos conoce, nos reconoce. Y nos se acercan, y cada vez se acercan más, y cada vez nos hacen más fácil nuestra labor y nos hacen más fácil nuestro trabajo. Nosotros, en definitiva, lo que hacemos y lo que hemos aprendido es a trabajar. No hemos aprendido otra cosa. Somos obreros de la discapacidad y estamos orgullosos de serlo y orgullosos de que ustedes nos lo permitan para poder seguir haciendo y poder seguir trabajando. Pero el camino no se acaba. El camino no se acaba. Y debemos recordar el objetivo último de las personas con parálisis cerebral, no es otro que un lugar, una vida plena y digna, y que esta sencilla meta a lo que todo ciudadano tiene derecho. No puede ser alcanzada sin el apoyo, por supuesto, de las administraciones públicas. El derecho a ciudadanía lo tenemos todos y todas. No puede ser que piensen que es un regalo que le hacen a las personas con discapacidad o a las personas con parálisis cerebral. Es nuestro el derecho de ciudadanía. Es nuestro. Y eso lo tenemos que tener claro todos y todas las personas que estamos aquí y que salimos a la calle. Nosotros no salimos a pedir. Salimos a reclamar nuestros derechos. Derechos que están reconocidos por la ONU. Derechos que están reconocidos en España. Derechos que están reconocidos en las comunidades autónomas. Que hemos trabajado muchos años conjuntamente. Que vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir estando en esto. Y lo que sí pedimos a las administraciones es que cuenten. Que cuenten con nosotros. Que cuenten con el CERMI. Que está aglomerando a más de 700.000 personas con discapacidad en toda Andalucía. Eso es el movimiento que nosotros defendemos. Este es el movimiento Aspaces Andalucía. Donde las nueve asociaciones al unísono intentamos día a día, unos con más recursos y otros con menos recursos, el conseguir la dignidad, como he dicho antes, y el derecho de ciudadanía de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la Confederación por contar con nosotros. Y muchísimas gracias, como he dicho antes, a las personas con parálisis cerebral que nos han propiciado, que nos han permitido el poder trabajar en este trabajo que para mí es de los más dignos que he podido tener en toda mi vida y que tendré en toda mi vida. Ya mi vida se va cortando. Yo me refiero en cuanto a trabajo. En cuanto a trabajo. Pero sabéis que siempre, siempre me tendréis a vuestra disposición. Estéis donde estéis y sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de eso, José Manuel Porras siempre estará a vuestra disposición porque ese es mi trabajo, porque eso es lo que elegimos desde que mi hija nació hace ya algunos años. y por consiguiente no dudéis nunca de que la Federación ASPACE en Andalucía va a ser siempre un referente para todo y cada uno de las personas no solamente de Andalucía sino de afuera de Andalucía. Muchas gracias a todos y a todas. Al oído le estaba diciendo José, José, la brevedad. Bueno, vamos a finalizar ya con la categoría de institución. Verán, si la Diputación Provincial hubiese dejado solamente estas instalaciones para el Congreso, sería lógico, a lo mejor no había que darle un premio. Pero piensen que la Diputación de Córdoba ha estado comprometida con ACPACIS. Les estoy contando la historia de los 40 años pues yo creo que desde el día uno, desde el día primero de ese esfuerzo estaba siempre de fondo la Diputación de Córdoba. También de eso soy testigo. Lo puede decir Antonio Pérez, verá que sí. Lo puede decir Rafaela. Bueno, pues hoy va a ser distinguida por esa colaboración continua, cercana y generosa con el movimiento ASPACE y por el gran apoyo brindado en la organización también como no de este Congreso. El premio ASPACE Ipsen Farma en la categoría de institución se concede a la Diputación de Córdoba. Entrega el premio doña Rafaela Xonabel Bueno, presidenta de ACPACIS. Recoge el premio don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba. Aplausos. 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 Lo de la brevedad no hay que decírselo a don Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca dirigirle unas palabras como premiado y también como anfitrión, lo cual realizo con sumo gusto y con muchísima emoción. Quiero dar la bienvenida a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a nuestra consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Quiero dar la bienvenida a la diputación, a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, a la presidenta de ASPACE, al vicepresidente de la Fundación 11, a la presidenta de ASPACE y Córdoba, y a todos los premiados y galardonados en este acto. Aunque ya llevamos un buen tramo de este acto de entrega de premios, pues sí quisiera tener esas palabras de bienvenida con todas las personas que estáis aquí en Córdoba hoy en este Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y quiero deciros en ese sentido que estamos en el momento adecuado, como se suele decir, en el momento justo y en el lugar adecuado. En el momento porque no puede haber mejor motivo para reunirse que para seguir peleando por esos derechos que son nuestros, como decía el presidente de ASPACE, Andalucía, pero que hay que reivindicarlos y hay que seguir trabajando día a día por ellos. y estamos en el lugar justo, en el mejor lugar en Córdoba, que además de ser una ciudad y una provincia muy bella, pues es una ciudad que se caracteriza por su carácter de los cordobeses y cordobesas somos personas abiertas con la interculturalidad, la convivencia, la tolerancia y sobre todo la idea de justicia y de construir una sociedad justa. Y además este congreso se celebra en la Diputación de Córdoba, lo cual para nosotros es un verdadero honor, pero quiero decirles que en la Diputación de Córdoba las políticas sociales, las políticas de inclusión, las políticas de igualdad, de oportunidades, no son unas políticas más, no son unas políticas cualquiera, son las más importantes y las más transversales en cada una de las iniciativas que desarrollamos, porque entre las razones de ser de las diputaciones una de las principales es asegurar que en todo el territorio, en este caso en toda la provincia de Córdoba, el desarrollo sea vertebrado, sea cohesionado, que no existan diferencias entre unas comarcas y otras y si existen tenemos que trabajar para disminuirlas y para que todas las comarcas se desarrollen igual. Pues bien, ese equilibrio en el territorio tiene que ser también un equilibrio en toda la sociedad cordobesa. No pueden existir colectivos que por razones sociales, económicas, por razones personales, por razones físicas, tengan más dificultades que otras y si existen como es la realidad necesitamos precisamente esas políticas activas para conseguir que en toda la sociedad todos seamos iguales como dice nuestra constitución. Y por eso desde la diputación es verdad, desde el primer día venimos trabajando con Aspaci, con Rafi, yo quiero felicitarla por traer aquí a Córdoba este congreso y siempre tenemos una relación muy afectiva y yo creo que también muy efectiva, desde luego muy productiva para conseguir esa igualdad real que perseguimos y que compartimos. Y como premiado, ¿qué les puedo decir? como premiado este galardón para la diputación de Córdoba es un verdadero honor y lo acogemos con toda la emoción, con toda la carga de significado que este premio tiene. Y para nosotros es además de un gran honor un enorme acicate para seguir trabajando, para seguir colaborando juntos, para seguir construyendo esta Córdoba y este país participativo, inclusivo, solidario e igualitario que todos queremos. Muchísimas gracias y como decía Raúl a seguir peleando. Muchas gracias. 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 Bueno, pues es el momento en que premiados y autoridades yo les pido por favor que pasen a la parte frontal del escenario para realizar la foto de familia tras la entrega de premios. Premiados, por favor, al escenario. el acto no ha terminado, es la foto de familia tras los premios. y el acto no ha terminado. Gracias. 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 Enhorabuena a todos los premiados, estos reconocimientos son siempre emocionantes y más cuando los realizamos por compartir una visión común de la que debe participar toda la sociedad. Bueno, al inicio de este acto hemos leído el manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Este manifiesto contenía cinco peticiones, cinco demandas que de hacerse realidad supondrían una auténtica revolución cara a la calidad de vida y a la inclusión social de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades y grandes necesidades de apoyo. Esto es lo que el movimiento Aspace pone sobre la mesa. Y para hablar de estas necesidades, para hablar de derechos de las personas con parálisis cerebral y cerrar este acto institucional del Día de las Personas con Parálisis Cerebral y del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, tenemos la suerte y el honor de contar en la mesa con doña Manuela Muro Ramos, presidenta de la Confederación Aspace, con su excelentísima señora doña Rocío Domínguez, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, con don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, con doña Blanca Torrén, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y con la excelentísima señora doña María Luisa Carcedo Roces, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Quiero pedir a la señora consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, doña Rocío Ruiz Domínguez, que se acerque a la Tril para tomar la palabra. Rocío, cuando quiera. Buenas tardes a todos y a todas. Señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presidenta de la Confederación Aspace, presidenta de Aspacis, restos de autoridades, asistentes, familiares y amigos y amigas que nos hemos reunido hoy en Córdoba, en el entorno al Día Mundial de la Parálisis Cerebral y en su Congreso. Es un honor para mí acompañaros en este acto en el que todas las asociaciones que integran la Federación Aspace Andalucía y también las pertenecientes a la Confederación Aspace a nivel estatal se suman con diversas actividades. Muy especialmente quiero dar las gracias a todos los miembros de todas las asociaciones que están hoy aquí presentes. Quiero deciros en este foro y públicamente que os admiro y os felicito porque muchos sois padres, madres, familiares de personas con muchas necesidades, personas comprometidas con causas sociales de urgente necesidad. Seguramente lleváis a vuestras espaldas historias de desesperanzas, de soledad, a veces de desigualdad, de desprotección e incluso de desesperación. Vosotros sois los que habéis dado respuestas hace ya muchos años, 40, a las necesidades que la Administración a veces no ha podido responder. Sois nuestro ejemplo. Vosotros no os habéis rendido. Habéis mirado a la vida de frente, con su rostro de futuro imperfecto y habéis hecho posible que con vuestras iniciativas, trabajo y esfuerzos hayan sido atendidas tantas y tantas personas con necesidad, con parálisis cerebral. Resumís perfectamente mi visión de las políticas sociales, la visión de esta consejería, centrada en las personas, para que nadie se quede atrás, buscando los recursos entre las piedras, pero siempre con la certeza de que rendirse no era una opción. La sensibilización de la sociedad tiene que ser una de nuestras líneas de acción permanentes, tanto desde el ámbito público como desde la iniciativa particular. Por eso, campañas como las de este año, Dale la Vuelta, que estoy segura que está teniendo una gran repercusión, son instrumentos para seguir avanzando en esta sociedad igualitaria. Sin duda que la campaña nos ha puesto una sonrisa en la cara, pero también un gesto de tristeza, porque lamentablemente estas situaciones que nos encontramos de manera excepcional son el día a día de muchas personas. Y es que la justicia social no debería ser una utopía. Que todos y todas seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida, no debe ser una utopía, tendría que ser una realidad. He escuchado con atención el manifiesto de Por el Día Mundial y me ha gustado su lectura especialmente con el lema Con Voz Propia. Porque cada uno y cada una tiene derecho a expresarse y tiene derecho a ser escuchado. Este acto de tanta relevancia coincide con la celebración del Congreso Anual este año en nuestra tierra, Andalucía y en la ciudad de Córdoba. Sin duda que sus conclusiones serán de especial interés para nosotros y para que nuestro trabajo desde la Consejería consiga dar esa voz a todas las personas con parálisis cerebral y a todas aquellas implicadas con este objetivo. La participación real y efectiva. Mi felicitación también a la organización por todas estas iniciativas. Y escuchando a las personas y escuchando vuestra voz, sabemos vuestras necesidades. Y estamos trabajando con un compromiso firme. Cuando he entregado el premio a Aspacis por su trabajo tan importante con las familias, escuchando la voz de la familia, con el compromiso y la necesidad firme de que hay que cuidar a los que cuidan y que necesitan nuestro apoyo, le he estado contando que tenemos un proyecto, creo que puede ser muy positivo, de un amuento del respiro familiar en los próximos presupuestos de 2020, que creo que va a ser muy importante para vosotras. Mucho ánimo, familias. Gracias. Sí, porque nosotros consideramos que las políticas sociales y la única forma en que las entendemos es hacerlas de una forma honesta, transparente, sin colores y sin intereses. Y sin promesas que no podamos cumplir. Cada una de las promesas que os vamos a hacer se pueden cumplir. Y son firmes e inamovibles. Porque siempre he pensado, porque lo sé personalmente, y todos sabéis que en este mundo injusto basta con parpadear un poco para que desaparezca todo lo que creáis que teníais y que pensabais que os pertenecía. El bienestar, la familia, la salud, el dinero, antes de que te des cuenta, te das la vuelta y desaparece. Y un día estás del otro lado. Y ese día estaréis vosotros, estaremos nosotros, tendiendo la mano para trabajar juntos, para acogeros, para protegeros y para garantizaros todos vuestros derechos. Para ello es importante la participación activa, plena, como propugna la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que nuestra comunidad se hace eco en la Ley 4.2017 de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad. La ley prima es la garantía de derechos más allá de un enfoque asistencial, que tiene que estar ya completamente superado. Y en especial la atención a mujeres y menores. Prioriza las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades. Y también tenemos que garantizar la accesibilidad universal en educación, en sanidad, en vivienda, en ocio, formación y servicios sociales. Coincidimos con la importancia de la accesibilidad universal en el diseño de espacios, de puestos de trabajo, de servicios, para que pueda acceder a toda la ciudadanía. Pero cuando se habla de accesibilidad universal, se piensa principalmente en el acceso y en el uso de espacio. Pero pocas veces en comprender la información que nos rodea. Por eso es tan importante otro concepto. La accesibilidad cognitiva. Y tengo que deciros que desde esta consejería vamos a ser la segunda comunidad en España con una oficina de accesibilidad cognitiva que se va a poner en marcha breve y que ya vamos muy avanzado en su trabajo. Me parece que es un proyecto muy importante para que ese derecho subjetivo de todas las personas, en especial atención a los colectivos más vulnerables, como son las personas de discapacidad y su familia, sea un hecho. Ese fomento de la accesibilidad cognitiva es una de las cuestiones más importantes, precisamente para garantizar la promoción de la autonomía personal, que es el fin último de todas las políticas. Acesibilidad cognitiva en Andalucía permitirá actuaciones coordenadas para todos los colectivos, incluso los que no pueden dominar el idioma. Estamos hablando de edificios, de espacios urbanos, naturales, de servicios, de tecnologías. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías. Muchas de ellas ya están en el catálogo de servicios de salud y hay que darle la enhorabuena, porque son aquellas que hacen posible precisamente mejorar esos apoyos y oportunidades para las personas que necesitan este apoyo en parálisis cerebral en concreto. Y seguimos trabajando en instrumentos muy importantes de planificación, como son el Plan Integral para Personas con Discapacidad, el Plan de Empleo para Personas con Discapacidad y el de Integral para Mujeres. Son proyectos que están en nuestra ley de 2017 y que van a ver la luz también en breve. Y todo con un enfoque de género, en especial atención a las mujeres doble monte vulnerables. Por lo tanto, seguimos en todos estos planes. El empleo es fundamental. La discapacidad y empleo tienen que ir trabajándose de una forma transversal en todas las consejerías. Y en esta legislatura, como digo, hemos comentado con todos estos planes. Sin olvidar el nuevo paradigma, la participación, la escucha. Queremos escucharos. Gracias, consejera. Yo quiero pedir a la segunda de 20 de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, doña Blanca Torrín, que también nos dirige a unas palabras. Blanca, cuando quiera. Qué lujo, qué honor poder estar hoy aquí con todos vosotros una vez más. Felicidades a la organización. Yo pensaba, Rafaela, que con la Cruz de Mayo, con nuestro premio a la Cruz de Mayo, ya era algo que no íbamos a poder superar. Sin embargo, una vez más, os superáis, os superáis. Felicidades. Felicidades a la Diputación de Córdoba. Felicidades a Córdoba, porque ha sacado sus mejores galas para disfrutarla con todos vosotros. Os tengo que confesar una cosa en público. Yo soy una especialita. Lo mío no se pega. Pero me gustaría que se me pegara, como mínimo, vuestra fuerza. Espero que ahora poder, poquito a poco, ganármelo. La confederación ASPACI, y por supuesto ASPACI, proyectan la fuerza y el inconformismo necesario para construir una sociedad mejor. Es clave la labor que desarrollan con las personas que sufren parálisis cerebral y con sus familias. Apoyo fundamental en el día a día. Y ejemplo fundamental del camino que todas las administraciones hemos de emprender hacia la inclusión. En hacer un país. En construir ciudades donde todos se sientan cómodos, donde nadie esté excluido. No es casualidad ni fruto del azar que las entidades que hoy celebran este Encuentro Nacional sobre Parálisis Celebrar cumplan décadas de trabajo con quienes más lo necesitan. Compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden cada día a sus instalaciones. Creo, creemos, en una sociedad donde nadie se queda atrás. Y trabajamos cada día para que todos podamos sentirnos parte de Córdoba. Cada uno aportando lo mejor que tiene. Las instituciones públicas debemos ser altavoz del trabajo que realizan organizaciones como ASPACI aquí en nuestra ciudad. Tenemos el mismo objetivo. Córdoba somos todos. Todos. La inclusión solo puede llegar de la mano de las asociaciones que conocen de forma directa dónde se sitúan las barreras que hemos de superar. No existe objetivo que no se pueda alcanzar. No hay obstáculo insalvable cuando existe voluntad, compromiso y ganas de transformar nuestra sociedad hasta lograr que todos se sientan parte activa de ella. Córdoba es líder de muchas cosas. Córdoba es patrimonio de la humanidad, pero sobre todo es y será social e inclusiva. Bienvenidos y muchas gracias. Manuela Muro Ramos es la presidenta de la Confederación ASPACI y es la que toma ahora la palabra. Excelentísima ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Excelentísima señora consejera de Igualdad, Política Social y Consideración. Teniente alcalde Blanca, por ausencia del alcalde, nos ha representado Blanca y estamos encantados, Blanca, contigo. Ilustrísimo presidente de la Diputación de Córdoba. Autoridades todas, queridas familias, estimados amigos del movimiento ASPACI. Gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos en el Día Mundial. Vivimos una edición muy especial de nuestro Congreso. Tras muchos años de trabajo, creo que en cierto modo estamos culminando un proceso de transformación del movimiento asociativo ASPACI. Somos un movimiento con mucho recorrido. Ya empezamos a ver entidades como ASPACI, ASPACEBA, Toledo, a las que hay que felicitar por superar los 40 años de trayectoria. Es algo más que un número. Son vivencias, experiencias acumuladas que nos han servido para madurar. Comenzamos tejiendo redes de solidaridad, con miedo a la incertidumbre. Y ahora, sobre esas redes tenemos la confianza, la profesionalidad suficiente para desarrollar proyectos innovadores de atención a las personas con parálisis cerebral. Mejoramos la calidad de vida de nuestro colectivo. Hablamos de forma abierta de las inquietudes de todas las personas, incluyendo de todas las que tienen grandes necesidades de apoyo. Y ponemos sobre la mesa los derechos de las personas con parálisis cerebral. Los derechos, señora ministra, son probablemente la mayor preocupación de las más de 120.000 familias de personas que viven con parálisis cerebral en España. Por ello, ha sido el tema principal de nuestro Congreso. Sabrá que la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad que condiciona a nivel físico, intelectual y sensorial. Las personas con parálisis cerebral y sus familias nos enfrentamos a un entorno que nos incluye porque nuestras necesidades han sido tendidas cuando cuenta con el diseño de la sociedad. Afrontamos más barreras en la participación que otros colectivos y somos especialmente vulnerables de vivir situaciones de discriminación y dificultad para ejercer todos los derechos con la misma igualdad de oportunidades. Cabe tener en cuenta que el 80% de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines tienen grandes necesidades de apoyo. Esto significa que necesitamos un cambio de perspectiva en la atención de las personas con parálisis cerebral. Debemos olvidar conceptos como integrar, que obligarán a las personas con discapacidad a adaptarse a un mundo en el que nunca tuvo cabida. Es hora de apostar de verdad por la situación y ponernos a pensar juntos cómo podemos cambiar la sociedad para que sea un espacio para todos y todas, para que todos y todos tengamos cabida. En resumen, señora ministra, al igual que hemos madurado como movimiento asociativo, también la sociedad debe de hacerlo. Ha podido escuchar en este acto institucional nuestro manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En él, resumimos nuestras propuestas para avanzar en la inclusión real de las personas con parálisis cerebral. Estas propuestas no son nuevas ni son imposibles, pero la situación y entendemos política y económica de nuestro país ha impedido que de verdad se pongan en marcha. Creo que cualquier titular de cartera como la suya, señora ministra, que une a las políticas de sanidad y bienestar social, siempre tiene una oportunidad histórica durante su mandato para propiciar un cambio real en la atención de las personas con parálisis cerebral y de la discapacidad en general. Y podría hacerlo impulsando los dos primeros puntos de nuestro manifiesto y que así lo leían dos personas con parálisis cerebral. Una garantizando una atención integral para que nuestras familias y establecimientos de sistema de coordinación entre los servicios sanitarios y la atención social. Creemos que es el momento de dar la vuelta a la situación de los hombres y mujeres más vulnerables con parálisis cerebral y otras discapacidades afines y de apostar por su derecho a ejercer una ciudadanía activa. Con la confederación espacial y todas las entidades que formamos el movimiento asociativo tenemos la mano a las instituciones y a la ciudadanía para lograrlo. Por eso finalizo diciendo que todos juntos al fin una sociedad para todos. Muchísimas gracias. Llega el momento de la clausura que va a llevar a cabo la excelentísima señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo Roces. Cuando usted lo desee, señora ministra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Presidente de la Diputación de Córdoba, Teniente de Alcaldesa de la Ayuntamiento de Córdoba, su delegada del Gobierno, Presidenta de Acpacis, Presidenta de Aspace, Autoridades, Premiados, Raúl, Eulogio, Presidente de la Diputación, Aspace Sevilla, Aspace Andalucía. Señoras y señores, en primer lugar, me gustaría agradecer a Aspace el permitirme estar hoy aquí y acompañaros en la celebración de este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, un día en el que celebramos juntos, tenemos la oportunidad de celebrar juntos este Día y poner en valor los avances y los retos del trabajo que todas las entidades, instituciones y personas que, como Aspace, luchan cada día por conseguir que los derechos que recoge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se ejercen de forma real y sean efectivos para todas las personas, independientemente de sus circunstancias personales. Como tenemos y tuvimos muchas oportunidades para manifestarlo, el Gobierno tenemos un compromiso firme para que estos derechos sean una realidad en todas las personas y, en concreto, en vuestra situación de parálisis cerebral de forma especial. Nuestro compromiso con la equiparación de los derechos de las personas con discapacidad tenga y sea efectivo esa igualdad de oportunidades y esa no discriminación permanente. La parálisis cerebral es quizás la causa más frecuente de discapacidad en la infancia. Por eso la tarea es desde el inicio, desde el nacimiento. Se estima que en España afecta a una de cada 500 personas y que el 80% tiene grandes necesidades de apoyo. Por lo general, la parálisis cerebral se diagnostica en el primer o segundo año de vida. Si los síntomas del niño o de la niña son leves, a veces se tarda más en ese diagnóstico y se realiza a veces con demasiado avance de la enfermedad. Aunque la parálisis cerebral no se puede curar con la atención y el apoyo adecuados, los niños, niñas y también ya de adultos pueden mantenerse activos en la sociedad y ser parte importante de la comunidad de la que forman parte, llevando una vida plena. Y este, en definitiva, es el gran objetivo que debemos de perseguir, especialmente las administraciones públicas que tenemos responsabilidades. La evolución de los niños y niñas con alteraciones del desarrollo depende, en gran medida, del inicio temprano de las intervenciones que tienen que ser multidisciplinares. Desde el Ministerio somos conscientes de la importancia, de la necesidad de proporcionar desde las instituciones una atención interdisciplinar y universal que ayude a mejorar todas las posibilidades para mejorar sus movimientos en la sociedad, su desarrollo intelectual, así como de las posibilidades de mejorar sus habilidades sociales y comunicativas. Somos conscientes de que para ello tenemos el gran reto de establecer una coordinación efectiva entre los servicios sociales y sanitarios, de forma que lleguen a todas las personas de forma equitativa. También somos conscientes de que tenemos que superar las barreras con las que os encontráis en la vida cotidiana. Esa accesibilidad universal que es el objetivo y que es la aspiración, porque tenemos que pensar en una nueva forma de convivir, en una forma de convivir que no excluya a nadie y que logremos esa sociedad inclusiva en la que no existan barreras. Por tanto, desde las instituciones públicas tenemos que dar ese paso adelante y ser las que damos ejemplo en la actividad y la responsabilidad que cada una tengamos. Tenemos otro gran desafío y es prevenir y evitar la discriminación que, por cualquier circunstancia, sufran las personas con discapacidad. Tenemos dos elementos guía para evitar esta discriminación y para esta eliminación de barreras. La primera y más importante es la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que tenemos que cada día velar porque se cumplan en todos sus términos para evitar esas discriminaciones de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, sea de origen físico, sea sensorial o bien cognitivo. También tenemos otro elemento guía que también nos implica como país y es el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y en estos objetivos varios de ellos afectan a las personas con discapacidad. En el caso particular de España, este cambio de paradigma requiere una serie de reformas que tenemos que poner en marcha. Y que nos hemos puesto a ello, nos hemos puesto a la tarea de introducir esas reformas en este modelo de convivencia que tiene que facilitar ese acceso universal y evitar esa discriminación. Aún queda mucho por hacer, pero como decía, nos hemos puesto a la tarea y hemos logrado colectivamente un éxito que hasta hace muy poco era una aspiración de muchas personas, de 100.000 personas, que estaban excluidas que estaban excluidas en lo más elemental de participación en una sociedad y es tener esa capacidad como elector, esa capacidad de tener derecho al voto. Se ha aprobado una ley que permitió que en estos últimos procesos electorales ya las personas con discapacidad, 100.000 personas que estaban excluidas, hayan podido mostrar su voluntad de cómo quiere que se organice la sociedad y quién quiere que les represente en las instituciones democráticas. Y han podido ya emitir su voto en estas elecciones durante estos cuatro procesos electorales, que serán cinco próximamente. Hemos recuperado la cobertura universal de la sanidad porque este es un elemento imprescindible para prevenir todas las enfermedades que puedan ser origen de discapacidad, todas las discapacidades evitables mediante esa cobertura universal y equitativa, para que sea cual sea la circunstancia de la persona, no pueda tener más posibilidades de padecer una discapacidad. También estamos trabajando para que la atención temprana evite esos retrasos en los diagnósticos y evite esas discapacidades o profundización de las discapacidades que puedan ser evitables. Y se puedan incorporar a esos niños o niñas que sufren algún tipo de discapacidad del tipo que sea, evitar que se transforme en un riesgo de exclusión de cualquier tipo en la sociedad. Trabajo conjunto y coordinado, tanto desde sanidad como de servicios sociales, desde educación, para lograr esa atención temprana, eficaz y coordinada que llegue de forma temprana, pero también en el momento adecuada y necesaria para cada niño o niña que necesite esos cuidados especiales. Hemos puesto en marcha también algunas medidas que facilitan la vida a las personas tanto que sufren la discapacidad como sus cuidadoras. Aquí seguramente tenemos muchas madres que tuvieron en algunos casos que abandonar su trabajo para cuidar a sus niños, a sus niñas, a sus personas próximas, a sus familiares próximos. Y hemos recuperado esa cotización a la seguridad social que se había retirado y que les ha obligado a interrumpir su carrera de cotización a la seguridad social para tener opción a una pensión. Por tanto, es otra medida muy importante. También hemos incorporado 49 prestaciones para el catálogo de prestaciones ortoprotésicas. Hemos mejorado también las condiciones de financiación que llevaba 20 años sin actualizarse. Todos estos son pequeñas cuestiones y en algunos casos grandes cuestiones que mejoran la vida del día a día de las personas, en este caso con parálisis cerebral, pero con cualquier tipo de discapacidad. Entre ellos el lector ocular que antes a la entrada veíamos un niño que lo estaba usando. Tenemos muchísimas otras tareas por delante. Tenemos necesidad de cambiar la Constitución. No podemos permitirnos como sociedad una Constitución que sigue con la denominación anacrotecnica de disminuidos. Tenemos que actualizarlo al lenguaje que utiliza la Convención de Naciones Unidas y denominarlo, como allí se dice, personas con discapacidad. Y también en la Constitución recoger las vías de participación democrática de las personas con algún tipo de discapacidad. También tenemos que lograr que los niños, los menores con discapacidad, tengan también eliminado el copago, como lo tienen las personas ya adultas y que lamentablemente aún no se ha podido eliminar, puesto que los presupuestos generales del Estado no han sido aprobados. Y esperemos que en fechas próximas puedan ya también disfrutar de la eliminación de esa carga que supone para las familias con menores. Aquí se citó antes la desigualdad de género que sufren, además de tener una discapacidad, las mujeres que por el hecho de ser mujeres sufren también discriminaciones en su vida cotidiana. Tienen discriminación que tiene que ver a veces por una sobreprotección o por prejuicios sociales, pero que en muchas ocasiones son fruto de una silenciada violencia de género o una a veces lamentable intromisión en su vida íntima. El lema de este Congreso, que yo supongo que todos vosotros ya habéis visto el vídeo tan rompedor de una visión de la sociedad que nos invita a ver la realidad de las personas con discapacidad. Y ese dale la vuelta que yo recomiendo que se vea y recomiendo también a los medios de comunicación que lo difundan para ponernos en el lugar de las personas que sufren alguna limitación. Bueno, termino ya esta intervención, esta oportunidad de estar hoy aquí ante todos vosotros ratificando el compromiso del Ministerio con las personas con discapacidad. Son muchas las áreas que este Ministerio en las que tiene responsabilidad y que quiere trabajar al lado de las asociaciones. Esta es un área en el que las asociaciones y algunas de ellas, como vosotros, lleváis muchos años ya uniéndoos para conjuntamente compartir los avances, las necesidades, las reivindicaciones de los colectivos. Pero siendo esta una área donde el asociacionismo es una necesidad y desde luego es una ayuda mutua, yo quiero trasladaros que no es suficiente con que os asociéis. Las administraciones públicas no podemos estar satisfechas con que vosotros os ayudéis mutuamente. Las administraciones públicas tenemos responsabilidades institucionales y tampoco sirve que vengamos aquí a proclamar intenciones, buenas intenciones. Tenemos que ser capaces de esas buenas intenciones, trasladarlo a las leyes y trasladarlo a los presupuestos generales del Estado para así hacer políticas públicas. Políticas públicas que nos permitan que efectivamente esa cobertura sanitaria universal sea real, sea de calidad y las enfermedades evitables que puedan ser origen de discapacidad las evitemos en tiempo y forma. Seamos capaces de evitar esas cargas que tienen las familias que a veces les supone una quiebra incluso de sus rentas familiares. Tenemos que ser capaces de tener esos dispositivos que hagan la vida más fácil y tenemos que ser capaces de construir un modelo de convivencia que no suponga ningún tipo de barrera para cualquier tipo de discapacidad y, sobre todo, evitar cualquier discriminación por origen de discapacidad o por origen de género. Por tanto, todos juntos, cada uno en su ámbito, si cada uno en su ámbito asume sus responsabilidades, consideremos esa sociedad inclusiva que añoramos y a la que aspiramos. ¡Feliz día de la discapacidad trabajando por evitar las consecuencias! Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer ya una foto con todas las autoridades. Querían también tener un pequeño detalle con las personas asistentes, las autoridades. Es el momento y ya prácticamente estamos terminando el acto. Foto, por favor. Sonido inaudible aquí atrás. 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 dignísimas autoridades, es el momento de irnos a comer porque son las 3 menos 5 y a las 4 continúa el Congreso. Así es que vamos rapidito que además ya el estómago lo está requiriendo. De verdad, muchísimas gracias. Escucharme todos un momentito. Todos a comprar el cupón porque para nosotros es muy especial. Tenemos que dejar a la 11 ese día sin cupones. Muchísimas gracias.